mucho gusto amigos qué tal en esta ocasión quiero contarles tengo un caso de un Chevrolet Spark este va a ser un videito corto pero productivo les cuento la breve historia la cliente me lo trajo porque tiene un problema y arranca el vehículo el vehículo se siente estable hasta un momento luego a los minutos de estar arrancado comienza a temblar a temblar a temblar hasta que se apaga si uno no le mete el acelerador después de que se apagó arrancamos el vehículo el vehículo se queda temblando temblando y se apaga y si lo arrancamos nuevamente intentamos acelerar se siente como con pérdida de potencia y se apaga si lo dejamos reposar un momento lo arrancamos de nuevo ya normaliza acelera y todo pero al momento de que ya tiene minutos otra vez de estar prendido comienza a apagarse esa es la queja del cliente me decía de que el check engine lo tiene desde que lo compró eso se debe muy seguramente acabo de poner el escáner yo acá estaba revisando códigos estoy un poco corto de tiempo por eso no pensaba hacer vídeo y no hice nada de inicio pero dado el caso aquí que tengo varios códigos interesantes quiero compartir con ustedes esto tenemos los códigos de calentadores de sensores de oxígeno que asumo de que debieron ser los primeros códigos que tenía y por eso el check engine andaba prendido todo el tiempo en algunos casos estos sensores de oxígeno provocan fallo en algo otros pues no es así y el check engine es la única desesperanza que hay ahí en el tablero y no provoca ninguna pérdida de potencia eso es en algunos de los casos en algo otros si provocan fallos y lo mejor es tener los sensores de oxígeno funcionando de manera correcta ya que básicamente son los ojos de la computadora para saber si se está trabajando bien en lo que es el sistema de inyección bueno tengo otro código acá que me dice que es del flujo de aire o del sensor de masa del flujo del aire este código creo yo que es uno de los más importantes adicional a ellos tengo lo que es otro código que habla acerca del el calentador el circuito del calentador del termostato del coolant del refrigerante y tengo no sólo uno sino que tengo tres códigos con referencia a esto esto puede ser a que haya un problema con el termostato en sí o con el sensor pero bueno podemos divagar en cuáles pueden ser los problemas en este caso ahora que nos corresponde hacer para tomar el mejor camino en cuestión de decisión verán lo que vamos a hacer es lo siguiente es una cuestión que yo hago siempre bueno no siempre pero cuando yo quiero resolver un problema rápido no alargarme en un diagnóstico y tratar de hacerlo tengo algunos truquitos que me saco de la manga que a veces no funcionan y a veces no pero lo que yo hago bueno es quedarme con los códigos los guardo para no perderlos y otra de las cosas es revisar los frizz en este caso revise ya los frizz yo los frizz frame que son básicamente los datos congelados y me decía de que el código se estaba los códigos estaban guardando únicamente me tiró el código de del termostato se estaba guardando en ralenti revoluciones a 6 a 640 rpm más o menos ya no hay una información muy grande o que nos sirva de mucho para llevarlos yo ahí y lo que son los full trims que son muy importantes revisarlos en caso de fallos estaban a menos cero entonces estamos hablando de que los full trims están de manera correcta no tenemos un problema con leaks o algo entonces bueno lo que yo voy a hacer es lo siguiente es borrar los códigos resetear códigos y vamos a comprobar cuáles son los primeros vamos a ver cuál si quedó algún código guardado se dan cuenta estos dos ya se borraron el resto pero están estos dos del sistema del evaporador esos también estaban ahí ok ya se guardaron el engine cuban ok vamos a arrancar el vehículo arranca son los primeros ahí se anexó otro nuevo ok ahorita que se anexó este código del p0102 o el p0102 comenzó a temblar el el motor ahorita que se guardó este código ya entonces vemos que se nos guardan todos 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 los códigos pero si se dan cuenta hay algo bien interesante muy muy interesante y es que en todos los códigos nos dice circuit low circuit low circuit low circuit low a ver acá en este si nos dice algo por solenoid bad control circuit pero en todos básicamente tienen una relación un aspecto que se parece en parte por ejemplo en el coolant thermostat heater nos dice también circuit low básicamente en todos los códigos nos habla acerca de un bajo voltaje en el circuito que podemos deducir de esto será que es un problema eléctrico meramente que estar está provocando una reacción en cadena en todos estos códigos que tenemos o los sensores que pueden estar relacionados puede ser porque los códigos tienen un fallo de cierta manera similar un problema con circuito eléctrico bien qué vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer una cosa y es que vamos a iniciar con los sensores principales o los que se nos está presentando de una manera simultánea a la hora de poner el switch que sería tanto el evaporador ahí se anexo otro código adicional ya tanto el evaporador como el calentador del termostato y el flujo de aire el sensor de flujo de aire entonces vamos a iniciar con los más fáciles hacerles mediciones a estos sensores ver qué es lo que pasa con ellos vamos a iniciar con el más airflow luego vamos a continuar con el del coolant y así vamos a ir descartando los qué es lo que pasa qué es lo que está provocando que estos sensores estén enviando señales erróneas o estén reportando un problema a la computadora vamos a iniciar por ahí bueno una vez nos venimos aquí a la información del sensor del MAF que vamos a empezar revisando que en este caso sería este sensorcito que es un sensor de 5 cables tenemos acá empezamos de izquierda a derecha viendo el sensor de esta manera sería un verde con una línea blanca un negro un violeta clarito con una línea azul un negro con una línea violeta y el último no se diferenciar creo que es un brown o un café con blanco me parece aquí tenemos los colores en realidad entonces vamos a iniciar viendo las señales básicamente nos decía al inicio de que tenemos una forma de trabajo de este sensor un poco interesante y es que lo que él va a provocar es de que aquí en este cable nos van a llegar 5 voltios los cuales van a variar conforme el sensor lo haga ¿verdad? básicamente lo que varía es la frecuencia en este caso va a mantenerse una señal de 5 voltios que va a estar enviando la computadora y en base a las variantes que haga el sensor básicamente vamos a tener ciertas oscilaciones en el mismo voltaje básicamente esa va a ser la señal que nosotros vamos a revisar y por ejemplo nos da una idea de más o menos la onda que tenemos que tener nosotros y poder revisar que esté en condiciones óptimas entonces ¿qué vamos a hacer aquí? vamos a hacerlo rápido vamos a poner a ground nuestra parte de la pinza del lector aquí vamos a poner este para iniciar y vamos a ver la señal que nos puede arrojar ok y lo tenemos aquí ahorita no tenemos nada no tenemos ninguna señal voy a poner el switch a la hora de poner el switch ya nos subió a 5 voltios o sea que nos está llegando la señal de 5 voltios en este caso vamos a arrancarlo y ver si a la hora de arrancar es que nos da esa onda voy a voltear el osciloscopio para acá allí lo tengo listo definitivamente perdemos bastante calidad bueno allí lo estamos viendo voy a arrancar el carro arrancó y no hay ninguna onda no hay nada en la pantalla entonces no existe nada ahora porque ya que el sensor es el que está malo hay una cosa que no hice y es ver de inicio el voltaje del sensor a ver si le está llegando básicamente sería dice que tenemos que tener una señal un ground y la 12 voltios de inicio que va a ser en el violeta en azul que sería este de aquí entonces vamos a verificar para eso necesitaremos una punta lógica o bien sea un multímetro y vamos a verificar que tenemos ground esta señal sería cuando yo ponga el switch vamos a poner el switch bueno ahorita ya puse el switch aquí tenemos que tener 12 voltios sigue en ground vamos a ver si esto funciona si tenemos positivo y aquí no hay nada por qué no revisar de una vez el del termostato como les decía al principio sería el del termostato sería ese que se ve allá ese de allí ese de acá sería el del calentador del termostato porque el sensor de temperatura en todo caso vendría siendo este de aquí que va en la base este de aquí y allá sería el del termostato entonces qué señales le tendrán que llegar a este a este sensor de aquí será que los dos no tienen corriente y por qué voy a ver la señal de este sensor y ver qué pasa será que los dos están relacionados el problema vamos a revisarlo saben esto es lo bello de la mecánica o de la electrónica en todo caso y es de que es como un rompecabezas en realidad y cada vez uno se da cuenta de cuestiones interesantes por ejemplo ahorita acabo de quitar allí esa es la espiga de el mecanismo que se encarga de hacer trabajar el termostato básicamente el termostato en este caso de estos vehículos es manejado eléctricamente o electrónicamente por medio de la computadora únicamente le quite esta capuchita y chequen ahí aquí en el escáner en el equipo veo me dice de que ok la contraluz me da problemas power time fuse fuse supply básicamente si ustedes se dan cuenta aquí tengo un violeta y un azul que es lo mismo que sucede en este caso en ese cable en ese cable del termostato tiene que llegar una corriente de 12 voltios pero desde aquí yo estoy notando algo interesante y es que el color de los cables es exactamente igual no sé si realmente tiene algo que ver o no ahorita lo vamos a comprobar pero según la información que estoy leyendo básicamente es la misma línea por el momento no he tenido la necesidad de buscar diagramas si en caso lo necesito si estas pruebas no me ayudan en mucho voy a recubrir al diagrama y vamos a verificar si estas líneas si estos dos sensores o algo otro más están relacionados y eso sabe pasar muchísimo porque el otro día tuve un problema con una Honda CR-V 2015 que tenía un problema de que no arrancaba pero se apagaba en el momento de hecho aquí se los voy a dejar arribita para que vayan a verlo un perrito cortó un cable e hizo cortocircuito y eso no permitía que llegara la corriente adecuada o la corriente que tenía que llegar a otros sensores como por ejemplo el pedal del acelerador y otros sensores adicionales entonces eso sabe pasar de que por medio de algunas redes o las líneas se comparten entre varios sensores entonces vamos a conectar esto para poder saber si nos está llegando el voltaje que necesita ese sensor ahí ok una vez listo vamos a checar si nos va a llegar el voltaje que necesitamos está llegando negativo negativo nos está llegando y tenemos puesto el switch allí y según lo que estoy informándome tiene que llegar un positivo ustedes saben que por lo general la computadora trabaja o controla sensores y mecanismos por medio de voltajes negativos o sea deja llegar primero una corriente positiva directa y luego la computadora trabaja y acciona con pulsos o con señales negativas entonces aquí tenemos que tener una señal positiva aquí también y luego la computadora los hace trabajar o trabaja en base a esas señales que nos corresponde será que vamos a ver diagramas tal vez un cableado roto pero porque irnos tan lejos si podemos iniciar checando los fusibles eso vamos a iniciar chequeando porque puede ser esto es una de las primeras cosas que tenemos que iniciar revisando a la hora de ver un problema como este entonces vamos a iniciar lo que voy a hacer para poder revisarlo es arrancar el vehículo porque lo mejor es tener el switch puesto para poder ver de que los circuitos estén en funcionamiento y que haya un paso de corriente en todos porque si lo hacemos con el contacto quitado algunos de los circuitos se cierran y vamos a tener en negativo en todos entonces necesitamos de que todos estén en funcionamiento para ver que estén en corriente o en voltaje positivo todos y si nos hay alguno que no nos esté trabajando la otra forma es medir continuidad sin embargo en cuestión de fusibles no es lo más recomendable ya que si solo un pelito esté topando nos va a arrojar continuidad y no va a ser seguro la medición entonces vamos a hacer eso voy a arrancar el vehículo y vamos a revisarlos con la punta lógica ok ya tenemos arrancado el motor vamos a iniciar por estos de acá y vamos a ver de que tienen que mantener el mismo olor algo pasa aquí ya que es en su fusible el número 15 positivo y en el otro extremo tiene negativo este de aquí positivo y aquí negativo revisemos el resto ahí se está queriendo apagar ya el carro ahí se apagó el carro pero quedó el contacto puesto siempre ok aquí hay otro o no o me equivoqué estamos bien listo entonces este fusible número 15 está quemado vamos a revisar de que es esto lo tenemos que hacer aquí con la tapadera que nos va a indicar verán para poder ver esto aquí nos dice que hay un B más que básicamente es un cable principal entonces sería ese de allá entonces la tapadera tendría que ir así y si analizamos estos y estos aquí están los roulet entonces los roulet serían estos de acá y los fusibles serían estos de aquí entonces este sería el número 30 ese que está allí lo mismo este de aquí sería este luego el 20 sería IGN y el otro sería un 15 de 15 amperios básicamente que sería ese que está allí y nos dice EMS1 EMS1 ¿qué significa? no lo sé por el momento sin embargo vamos a averiguarlo y vamos a reemplazar ese fusible vamos a reemplazar ese fusible y vamos a ver si nos corrige aquí al problema y si nos lo corrige vamos a investigar ¿por qué se quemó ese fusible? si es que hay una elevación de consumo de amperaje o algún voltaje o bien pudo haber sido alguna mala manipulación a otra parte no sé vamos a averiguar eso vamos a cambiar fusible bueno vamos a sacarlo retiramos el viejito y lo revisamos ponemos allí chéquense se ve que está reventado directamente entonces vamos a colocar otro posible y vamos a revisar si nos mejoró aquí aquí donde tenemos ya puesto el pin ok miren eso ya tenemos voltaje positivo y chequen aquí no me había dado cuenta miren aquí ya nos tira la onda como debe de ser esto está pasando en el sensor MAF se dieron cuenta de que al principio solamente me tiraba una línea recta de 5 voltios y ahora tenemos una onda de variante ya se dan cuenta miren eso ahora bien esto es lo que nos estaba agotando el funcionamiento tanto del sensor MAF como del termostato entonces que vamos a hacer ahora aquí bueno una de las cosas que quiero saber es por qué se quemó ese fusible que lo causó será que hay algún problema de cortocircuito chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.